Otro negrito al arroz de Laura Fernández Piña, presidenta municipal con licencia de Puerto Morelos. Pues ya salió a la luz que también desvió recursos de programas sociales para beneficiar a la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento, Patricia Pulido Fuentes, por lo que esta denuncia se suma a las ya acumuladas en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la PGR. En el portal del municipio de Puerto Morelos aparece una larga lista de beneficiarios para diversos programas sociales, de los que la mayoría de los inscritos están al servicio de Fernández Piña y que aparecen como montos pagados por ayudas y subsidios de octubre a diciembre del 2017, en el que sobresale el nombre de la dirigente sindical Patricia Pulido Fuentes. Cabe mencionar que Laura Fernández y Patricia Pulido son grandes amigas y no dudan en intercambiarse favores. Incluso se mandan mensajes vía Facebook con fotografías donde aparecen juntas acompañadas de mensajes muy afectuosos.